Bueno, primero buenos días. Buenos días. Bueno, volviste a jugar, volviste a hacerlo bien, volviste a sentirte como salida del equipo. Como siempre digo, hay que tirarte a la cancha y juegues. Sí, sí, a poco. A poco, bueno, uno dice a poco ya hace varios meses que vengo entrenando con primera. Pero nada, esperando la oportunidad. Uno entrena en la semana, uno se esfuerza para esperar la oportunidad. Y estos partidos, estos amistosos, jugarlos sirve para, como te decía, agarrar ritmo y estar bien con la pelota. Jugaste en un equipo, que fue el segundo, donde lo dominaron, salvo un tiro en el palo, que tiraron apenas, empezaron ellos. Lo dominaron por completo al equipo entrerriano. Jugaron muy bien ustedes. Sí, jugamos muy bien. Era un equipo muy rápido. Estaban en el secé, barré, jugadores de primera. Sí, que manejaban bien la pelota, aparte atacaban bien. Pero nada, pudimos controlarlo, pudimos jugar a nuestra manera, que es lo importante, tener la pelota, profundizar y lastimar. Lastimar, porque si uno tiene la pelota y no lastima, no sirve para nada. Ustedes, yo los veo trabajando en la semana, todas las ganas que se les pone. ¿Esta espera se hace difícil cuando empieza el campeonato? Sí, sí, se hace larguísimo. Se hace larguísimo, porque sabés que ahora empieza el lunes y el fin de semana no hay partido. No hay partido. Bueno, el amistoso, pero por el campeonato no hay partido. Que tampoco se sabe ahora si el once empieza. No se sabe cuándo es la fecha de inicio tampoco. No, hoy no hay. Entonces, se hace muy largo. Se hace muy largo. Ya tuvimos la experiencia del torneo pasado. Empecé un mes después. Claro, no sabíamos cuándo arrancaba. Pero bueno, ahora creo que es mucho peor, porque no se sabe ni la fecha, no se reunieron, no se sabe nada. Entonces, trabajás con incertidumbre que a veces cansa. Se te nota bien, ¿no? Sí, sí, me veo bien. Me veo fuerte, me veo bien para jugar. Pero, como te dije, esperando el momento yo sé que va a llegar y cuando llegue no desaprovecharlo. Siempre digo lo mismo. Hay Manuela que tiró a la cancha y juega. Sí, sí. No, uno esperando el momento para que te toque y hacerlo de la mejor forma. Creo que la ayuda del cuerpo técnico, de los compañeros mismos, creo que eso ayuda en la semana para sentirse fuerte y estar bien de la cabeza esperando que llegue el momento clave. Gracias con vos. No, gracias a vos.